Ya tuvimos las primeras bajas, ya son oficiales, creo que todos ya las esperábamos, ya generó reacción, controversia. Pumas, estamos esperando refuerzos. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Nuevo video para seguir actualizando las noticias recientes en torno a nuestro glorioso y recientemente no tan destacado, Club Universidad Nacional, hace unos minutos, hace unas horas, el club hizo ya oficial lo que todos sabíamos, ¿no? Sabemos que históricamente en Pumas se tardan, por así decirlo, en anunciar las cosas, en hacerlas oficial desde su sitio web, desde sus redes sociales y demás, pero bueno, son noticias que ya en la industria se conocen, entre aficionados las empezamos ya a platicar, ¿no? Que son las primeras dos salidas, probablemente únicas salidas, aunque parece poco probable, de Juan Manuel Iturbe y de Facundo Waller, un par de jugadores que han generado reacciones distintas entre la afición, ¿no? Todos sabemos lo poquito que hizo Iturbe mientras estuvo en Pumas, para lo que costaba, para lo que pagó la institución por él, para lo que mensualmente en la nómina significaba Iturbe en el equipo, creo que hace de poco a nada, Iturbe es un jugador con mucho talento y eso lo tenemos de este lado comprobado desde el día uno que lo vimos, pero hay jugadores que simplemente no tienen la intención de relucir, no tienen la intención de hacer algo más de lo que les corresponde y lo de Iturbe fue así, es un jugador que poco a poco se empezó a sentir cómodo, sin ser protagonista, sin ser alguien importante en el club, inclusive en muchos torneos como el último, más como un recambio que como un pilar en el equipo, siendo quien más cobras, bajo eso son jugadores que no te hacen un bien en el club, sin mencionar, no hay que olvidar el tema de que también generó conflictos en el vestidor, ¿no? Problemas con compañeros, problemas con directores técnicos que lo borraron por completo, lo de Iturbe puede ser un tema más especial extracancha que lo que te hizo dentro de él, y por eso creo que Pumas hace bastante bien en Porfir alejarse de este jugador y dejarlo en completa libertad, y el otro caso es el Salmón, Facundo Waller, que también es un tema que sabíamos que se iba a dar, para muchos es un jugador que no suma ni resta en la institución, para otros es un jugador que sí aportaba, sobre todo por lo cortado que este plantel está, y se mantendrá en ese sentido, y que sobre eso esta intención y posibilidades de Waller de poder jugarte en más de una posición le hacían mucho bien a este equipo, ¿no? La crisis en Pumas es tal que no se pudo ni siquiera pagar la carta de Facundo Waller, o tal vez no hubo la intención, que por ahí muy probablemente vaya por la primera, porque sabemos que en palabras de Lini, él sí quería quedarse a Waller, el diario técnico sí quería quedarse a este jugador, pero nos hará valida la opción de compra, y habrá que esperar para ver si vemos a Waller aún en la Liga MX, o habrá que ver cuál es el futuro cercano de este jugador, que se va de Pumas sin haber jugado un partido en Seúl con afición, algo extremadamente loco, algo que no se pensaba, ¿no? Que pudiera suceder, pero así es, ¿no? El despido de cada uno tendrá sus reacciones, y ya cada uno ha hablado, ¿no? Lo de Waller como un agradecimiento y un click, como lo hizo tal cual con la afición, lo de Iturbe tal vez no haya nada, porque inclusive en sus redes sociales no está tan abierto a platicar, o que la gente le dejé ver sus comentarios, porque normalmente eran negativos, y tiene que ver con lo que él hacía dentro de la cancha a favor de Pumas, algo que tenemos muy presente, dos bajas que para algunos pesan mucho, para otros bajas que prácticamente no mueven el presente de Pumas, y ni suman ni restan, aquí en los comentarios, afición, quiero que tú me dejes, ¿qué opinas? ¿qué te parecen las bajas? Si alguna va a pesar, si las dos van a pesar, o tú eres parte de ese sector de aficionados, que creen que no pasa absolutamente nada, y eran jugadores que no te marquen una diferencia en Pumas, uno era titular, otro no lo era, pero con lo cortado que está el plantel, cada baja, en ese sentido, se tiene que considerar. Del otro lado, en Pumas se siguen esperando el tema de los refuerzos, prácticamente lo de Jonathan Benítez, a menos que pase una locura, como ya ha pasado en Pumas recientemente, creo que de eso no tenemos que olvidarnos nunca, porque no está de más tenerlo presente, lo de Jonathan está cerrado, y va a ser uno de los tres o cuatro refuerzos, que muy probablemente Pumas han anunciado en este mercado, esto puede ser hoy mismo, puede ser mañana, no puede ser en una semana, tendrá que ver con las negociaciones finales, y un poco el proceso de que llegue a la Ciudad de México, de que haga el examen médico, de que firme el contrato, y después de todo eso, es cuando sabemos que Pumas suele hacer el anuncio, de que ya es jugador del Club Universidad Nacional, habrá que estar pendiente de eso, pero prácticamente es un refuerzo, que ya podemos anotar en la lista, jugadores brasileños, y algunos préstamos de esta liga, son los que Pumas están sondeando, y habrá que ver si los puede agregar, en los próximos días, como refuerzos oficiales, de un equipo, que tiene que sí o sí reforzarse, porque le seguirá costando, en todos los sentidos, la competición dentro de la liga, porque cada vez hay más inyección, un claro ejemplo, es el de Annecaxa, un club que acaba de vender, el 50% de las acciones, y con ello llegan inversionistas, con una cabeza como figura pública, como lo sabemos que es Mechudo Sil, que llegan a reforzar el equipo, y muy probablemente, puedan llevarse refuerzos, de este club, sabemos que hay específicamente, los jugadores como lo son Quintana y Moso, que están sondeados, y que los conoce, el director técnico del CACSA, que es Neo Vázquez, entonces, en ese sentido, sigue habiendo equipos, que se complementan de mejor manera, y principalmente, tienen inyección de capital, para hacerte una mejor plantilla, cosa que en Pumas, históricamente no se ha tenido, y por desgracia, seguiremos sin tenerlo, sabemos que también, recientemente, se dio la asamblea, y se hicieron algunos cambios, que en guiamexico.com, tú los puedes ver, mucho más a detalle, te dejo el link, aquí en los comentarios, para que puedas ver, todo lo que se ha hablado, referente a estos cambios, los cambios más importantes, en ese sentido, es el tema de que se quita, el gol de visitante, dentro de la liguilla, en ese torneo, pasó un claro ejemplo, con el Pachuca América, que el gol de visitante, definió quien avanzara, eso ya no cuenta, ya no es un beneficio, en ese sentido, y es algo más a favor, de los primeros cuatro, de la tabla, que ya no influye, en lo que es el gol de visitante, en la liguilla, no, ya hay temas también, para la femenil, que ya pueden reforzarse, con jugadoras, específicamente, solo un par, por club, extranjeras, habrá que ver, si Pumas se mete a ese papel, y si hay intención, con atar refuerzo extranjeros, que realmente, por fin, leen la oportunidad, de Pumas, de competir, aunque sabemos, que al momento, ni siquiera, el diablo técnico, con la salida, de Ileana Dávila, habrá que estar pendiente, de eso, algunos cambios, y lo que muchos, queríamos conocer, o confirmar, el 22 de julio, es cuando arranca, el próximo torneo, es cuando Pumas, regresa, habrá que ver, si en la jornada, uno será como local, o no, y también, tener presente, que en las primeras, tres jornadas, muy probablemente, Pumas no va a contar, con Johan Vásquez, si es que sigue siendo, jugador de Pumas, ni con Alan Mosso, si es que sigue siendo, jugador de Pumas, y habrá que ver, si también, con Eric Lira, no porque no sea jugador de Pumas, sino por si se cola, a la lista, de los jugadores, que van a jugar, los Juegos Olímpicos, con la selección, en las primeras, tres jornadas, los seleccionados, no van a estar disponibles, y serán bajas, sensibles, para Pumas, insistir, en caso de que sigan siendo, parte de este equipo, no tees al momento, afición, déjame en los comentarios, que opinas, suscríbete, si aún no lo haces, porque estamos a dos meses, volver a compartir, la pasión, como sabemos, como nos gusta, entre aficionados, desde el estadio, que son de lo mejor, y ya saben que de este lado, seguimos, compartiendo la pasión, abrazo amigos.